hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez por fuera de cámara es mejor a uno de los compañeros que nada más y menos que blue rex digo de que rexauros ahora tiene como habilidad o como habilidad del modo super y la habilidad extra huevos reductores los cuales arrojan los huevos a los enemigos y les reduce el tamaño única que falta en subir de niveles propia si el piso anterior hemos recibido una carta acabamos de recibir una carta de amenaza no sé quién será averiguaremos más tarde esto cada vez sea hay más más sospechoso lugar a la vez competir buenas gonzález te has decidido a combatir eso me concreto la mea veamos tu próximo rival es el número 5 lo del rompehuesos te recuerdo que no podrá usar el martillo en este combate es aprender a valerte de ti mismo sin confiar en las armas espero que nos deleites con un buen espectáculo parece que el campeón está muy mosqueado contigo cuando mi abuelo terminó hace este martillo nos enfrentamos a él y yo fue un combate memorable en el que aprendí a usar el poder de la fuerza gonzález llegó la hora del combate sígueme es una lástima vamos a que vamos a ir al ring en el rompehuesos no allá eso es uno de los es como la misma especie de los barbias de él que hay cerca del territorio de al malón y en el próximo combate el gran gonzález el azote del ring se enfrentará a el guardián de la puerta el rompehuesos adelante mi cuerpo me pide marcha os mandaré hasta las mismísimas puertas del infierno que empiece el combate adelante no usar el martillo bueno esto podría estar eso podría complicarse pero como se echaba luz para ese voy a probarlo ahora voy a probar los otros autores sí encogido, el poder de ataque disminuye es un problema si salto me puede pisar voy a engullir y listo si utiliza el salto de seguro me podría hacer daño con esa lanza por eso cambia Claudia, como puede atacar saltándose por encima del enemigo como Mario entonces podría hacerse daño super vamos a ver que tal estamos genial listo, maravilloso vamos a ver si con este poder pasa para acabar con los huesos aún le falta wow si ataca así de chiquito como sería de grande listo listo bueno vamos a saludar al público vamos a ver vamos a ver esto a ver no , no 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 vamos toma y acabamos con el rompehuesos vaya que me hizo gastar varios puntos de flor hasta quedar a cero y la victoria es para el gran gonzález fue fácil vamos a ver mario bueno el público generalmente no lo llaman así en el coliseo le dicen gonzález mario pero quien será de seguro es alguien conocido guau es bowser suelía encontrarnos con él damas y caballeros que tenemos aquí un espontáneo parece que el gran gonzález le están enemigos por todas partes ese fue el enemigo nos enfrentamos antes de entrar al ring que me iba a decir que te encontraría en ciudad dojo esta es mi oportunidad antes de conseguir los cristales estelares te encargaré de darte tu merecido y ese sí podemos saltarlo encima guau te demostraré cuánto puede darte sin mi fuerza el primer enfrentamiento contra un enemigo conocido de todos los super marios que nada más y menos que eso no quiero trolls hasta bueno y más que va a decir o no que va a decir y lo que voy a decir bueno fue que al menos pude intentarlo un juicio en ese caso voy a curar puntos de flor bueno al fin y al cabo ambos usamos el mismo la una barra de puntos de flor y se estuvo cerca ahora a engullir a pauser sí un mordisco nunca antes se había visto un disco un mordisco con bowser bueno en ese caso vamos a ver si con si tenemos suerte si hemos recargado estrella al tope puede ser la al tope wow más público genial puede ser al máximo de público al máximo creo voy a cambiar de compañero a gomarina uy lástima bueno martillo no ¡Gracias! aunque podría haber usado poder slat pero bueno no pasa nada ahora vamos a usar la habilidad especial que es remoto la va a usar conserva mi nuevo poder va a usar el poder de los cristales estelares bien guay super genial maravilloso toma bueno lástima que no lo podemos describir a Bowser 5 marina recupera ya recuperó su habilidad ahora vamos a describir a bowser todos los conocemos pero es bowser pero se puede saber que está haciendo por aquí punto de corazón máximo 30 por ataque 3 poder de defensa 1 no es que sea muy fuerte pero como era de esperar posee muchísimo punto de corazón cuidado porque si te muerde te envenenará y perderás punto de corazón poco a poco luego si te echa encima no podrá usar los comandos no quiero ni pensarlo ella ya lo ya lo sentí en carne propia por lo tanto la máxima prioridad en ese momento es terminar con él y y y hemos reaccionado a tiempo vea cuánto daño le hemos causado vamos a usar vamos a vamos a hacer el salto las super botas bueno no hicimos doble combo acrobático pero al menos aumentamos poderes pelear gracias al pico ahora voy a utilizar una zeta para curar a mario que es el que más necesita si, ahora vamos a saltar encima ahora en teoría estamos a full ahora vamos a hacerle cabezazo vamos a ver cuánto poder tienes con Marina si, buena defensa listo uy, solamente el que da un punto de corazón bien vamos a saltar encima hemos derrotado a Pauzer y hemos derrotado a Pauzer en el ring damas y caballeros lo volvió a hacer el Celgán González esa garra, esa fuerza ningún rival se le resiste la competición cada vez se calienta más aquí tiene su dinero 13 monedas 13 monedas hemos ascendido el puesto 5 si no tiene nada que decir me marcho menos susto me ha pegado apareciendo de repente Bauzer no es ninguna broma a la hora de enfrentarme a él nos curamos y nos vamos al punto de guardado y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y esto es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es un emis video suscríbete su video todos los días de corto horario en mi canal antes de desprender me enviarles saludos a Garby7na Mati309 y Miguel Ángel Gamer Clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Gamer Clásico